Música 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 Y todos los que se ven a ver. Ahora se pronunció la canción de nuestra versión final del álbum. La canción se llamó «Pro enemigo, amor, sol». Ahora se pronunció la canción de la canción de la historia del personaje. «Zombie» ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!